Hola a todos ustedes, primero que nada dar las gracias a los dulzaineros de la villa, particularmente a Juan Carlos por haber contado con el Grupo La MEDA para el acto de hoy. Y nada, decirles que vamos a interpretar cuatro temas. Primero vamos a comenzar con una charrada. No les puedo decir el título porque lo ha recogido nuestro profesor de una pieza antigua y lo hemos ido sacando poco a poco. Acto seguido después de la charrada vamos a tocar un paso doble, paso doble de Borja. También os saqué... ¿eh? Del Alto Aragón, me dice Javier. Seguido al paso doble, tocaremos una habanera, habanera de Maranchón y para acabar pues la J de Torozos compuesta por nuestro profesor. Esperamos leer usted. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!